¡Órale, pincha al varito! Vive a estornudar, grabando 3, 2, 1. Dicen que algunas mujeres las conquistan con flores, otras con chocolates, otras con globos. Para todas las demás, existe Mastercard. Comenzamos. ¿Qué onda, Vanacul? Este vlog, no me acuerdo qué número es, pero hay cosas que odian las mamás y odian con el alma. Una de las cosas que más odian las mamás es el famoso grito de... Es patético, pero todos le hemos hablado a nuestra mamá alguna vez así. Y es como un grito de necesito algo. Otra de las cosas que odian las mamás, bueno, y a nosotros también nos caga, es que justo el día que más pincha hambre tienes, llegues a tu casa. Si hayas hecho sopita de brócoli, todavía te diga, a ver, mijito, cómete tu sopa de brócoli. No, mamá, no tienes... Es buena para el cáncer. Es buena para el cáncer. Y aparte son nutriólogas, ¿no? Así de... Es muy buena para el cáncer. No, mamá. Ándale. Ayer traen con los brócolis. Aquí no se desperdicia nada. Hay tantos niños que no tienen que comer y tú desperdiciando la comida. Te la trajas, cabrón, que no estuve aquí guisándolo, pendejo. Sí, mamá. Siempre me hacen lo mismo, cabrón. Otra de las cosas que odian las mamás es que de repente, sí, de la nada les llegues a comer con 10 amigos. Aquí hay que multiplicar a Uriel 10 veces. ¡Mamá! Ya viene. Ay, ¿cómo estás, amiga? Mira, te presento a mis amigos. Los invito a comer. Mira. Les presento a mis amigos. Este speech de la mamá es básico, güey. Mira, este, mijo, no es mala onda, mis hijos. ¿Sabe, Urielito, que puede invitar a quien quiera? Esta es su casa, pero no me avisa, ¿no? No me avisa y me pone a mi aparición chayotes porque no tengo que darles. ¡No, cállate! Para la otra, avísame, Uriel. Si me ves que te cuesta una llamada. Oye, vengo con fulano, sultano, mijo. Mira, me da mucha pena. Y esta es su casa, pero por lo menos para la otra que me avise, oye. ¿No? Mijo, avísame. Pues te estoy diciendo, cuando traigas gente a comer, avísame con la chingada. Pichas, gorrones, bolas de guleros, todos, cabrones. Otra de las cosas que odian las mamás es que todas las mamás tienen monedero, güey. Entonces, otra de las cosas que odian las mamás es que ellas son nuestro banco permanente, ¿no? Entonces, siempre llegas a pedirle el monedero a tu mamá. Ay, 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 mamá. ¿Qué pasó, mijo? ¿Me prestas tu monedero? Ay, sí, mira, está allá arriba guardado en mi ropa interior. No, pendejo, si estoy en la cocina, ¿cómo va a ser acá mi ropa interior? No sé si hay ropa interior. O sea, la parte de arriba, pero de la casa, amigo. Ah, ok. Gracias, mamá, es muy pendejo. Y tú estás bien pendejo, amigo. Pásame mi monedero a hacer. Y aparte, le clavas más, güey. Diles cinco pesos y te chingas más, güey. Eso es típico. Mamá que no tiene monedero, no es mamá. Otra de las cosas que odian las mamás es que las tengamos que utilizar para que le den permiso a tu amiguito, su mamá, de quedarse a dormir en tu casa. Hola, no, 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 no. Oye, mamá, siempre que vengo estás haciendo lo mismo. Este, oye, ¿sí le puedes marcar a la mamá de Alvarito para que venga a la casa y se quede a dormir? Ay, mijo, qué pena. Hijo, háblale tú. Esta es tu casa, pero, híjole, a ver, pásame el teléfono. Está chingón este teléfono. Usas, ay, Uriel usa maquillaje. Polvo de ángel, tu rostro radiante, suave, fresco y natural. Polvo compacto, aparte el pinche polvo más corriente, cabrón. No es mío. No seas mamón, güey, con eso se me va a caer la gel. Diana, el polvo de ángel, el meco se maquilla, el meco se maquilla. Polvo de ángel, si eres puto como el meco, cómpralo ya. Bueno, total que le habla la mamá, ¿no? Está chingón este teléfono, mamá. Es polvo de ángel, cabrón. ¿Cómo estás, Sofía? Qué gusto verte. Oye, mira, tengo aquí a Alvarito conmigo. Se van a quedar acá en la casa, no te preocupes, yo los voy a cuidar. ¿Tienen? No. A ver, ¿cuándo nos vamos a tomar un café? Pero ya saben que de aquí no salen. No te preocupes. Ay, claro que sí. Yo aquí veo por él, no te preocupes, que estés bien, adiós, claro, chao. Gracias, baby. Cuida tu polvo de ángel, hijo, para que sigas fomentando tu putería, Andrés. Ay, no, mamá. No sé, se le metió a la bolsa el polvo. Se le metió a la bolsa el polvo. Se le metió a la bolsa el polvo y por eso se pone rojo. ¿De dónde sacaste, Uriel? No sé. No sé, ¿a qué apareció? ¡Puto! Otra de las cosas que más odian las mamás es el típico de ma, porque a mi hermano sí y a mí no. Ya sabes, van a ir a una fiesta así de... A ver, Juan Francisco, tú vas a la fiesta, tú no. Ay, ¿por qué el sí, yo no? Que son dos cosas diferentes, ¿sí? Ay, ¿por qué? Tú no me vas a estar cuestionando, cabrón, porque soy tu madre. No me toques, cabrón. No, ándale. Y colores, domingo a las 10 de la noche. Oye, ma. ¿Qué pasó, mijo? Un favor. ¿Sí puedes ir a comprar unas bolas de unicel del número 6 y una cartulina para mi sistema solar? ¿Para cuándo te lo pidieron? Para mañana lunes. ¿Qué estás, pendejo, cabrón? ¿Por qué me dices ahorita el domingo? ¿Ya viste la hora que es? ¿Ahora qué pinche papelería voy a encontrar la mierda? No estés chillando y ahora te chingas. Y a ver, ¿qué le dices a la maestra, cabrón? Ya me cansé, ya no soy tu pendeja. A las 10 de la noche se te ocurre pedirme unas pinches bolas de unicel. Dile a la maestra que lleve estas pinches bolas a ver si le sirven. Pero, ma. Otra de las cosas que más odian las mamás es que no te hayas comido el loncho. O sea... A la... ¿Por qué no te comiste, loncho, hijo de la chingada? ¿Qué crees que soy tu pendeja? Me lleva a la berra. Ay, mi mamá, me lleva a la berra. Pero es que también no tienen madre las mamás, güey. O sea, mientras a tus compañeros les mandan salchicha picada bien rico, güey. Tu mamá... Mi mamá me mandaba sándwich de huevo con salsa, güey. O sea, a la una de la tarde ya apestaba mierda. Otra cosa que odian las mamás son los hijos ejemplo, ¿no? Y eso, no solo las mamás, sino tú. Te empiezan a comparar. Uriel, ven acá. Sí, mami. No es posible que los hijos de Susy sacaron 10 en conducta. Tienen de promedio, cállate, 9.9 y van a sacar una beca. Esos son los tetos, ¿no? Todas esas son bolinas. Esos tetos. Pero ¿sabes qué? Tienen ya beca del 100%. Y tú eres un pinche huevón, cabrón. ¡Ah! ¡100%! Y además, están clasificados para irse a los Juegos Nacionales. Ay, son unos nerds. Y tú eres un pinche huevón, cabrón. Siempre nada más Susy viene a presumirme. ¿Y yo qué le digo de ti, cabrón? ¿Que sacaste 5 en conducta? ¡Qué le digo! Nada. Vete a la reclamar, hijo de la chingada. ¿Cómo me caga que hayan compañeros tan excelentes en todo y que su mamá sea amiga de tu mamá, cabrón? O sea, te ven como un reverendo pendejo. No hay cosa que odien más las mamás. Que le llegues a la casa con un perrito para que lo adopten. ¡La, la, 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 la! ¿Qué es eso? Es un perrito, ¿no ves? ¿De quién es? Es mío, me lo regalaron. Solo que tuyo, cabrón. Yo no quiero ningún pinche perro en la casa. Pero mira, mamá. Los niños se cajan y la pendeja que se queda ahí soy yo. Al principio, ¡ay, sí! Pinche perrito, ¡qué bonito! Y después la pendeja que termina siendo todo soy yo. ¡No, la chingada! No quiere ese pinche perro. Le voy a hablar a la vecina porque... No, no, mamá. Ella justamente hablaba buscando un perrito. A ver, dame el polvo ángel Face de Ponzo que traes. A ver, le voy a hablar a... ¡Susy! ¿Cómo estás? Aquí me trajo un perro. ¿No lo quieres tú? Se va a llevar al perro. Se va a llevar al perro. Porque yo no voy a hacer la pendeja cuando se caga el chorrito. Está bien bonito. Al principio el perrito, el perrito, después la que se hace el calvo soy. Yo no soy la sirvienta. Vente por el perrito, órale. Se lo va a llevar y ya te chingaste, cabrón. Sí. Y otra de las cosas que odian las mamás es que vivamos en la perfecta basura. Pero es que siempre lo he dicho. No hay cosa más rica que vivir en la porquería. Adiós. Estoy buscando a mi príncipe azul que me despierte con un beso. Pero no. Espero que no sea el Meco. Gracias, Meco. ¡Álzame, güey! Ahí se va a voltear la mesa. ¡Ay, no, pendejos! Estoy bien esbelty. ¡Gracias! Nuestro Twitter. ¡Ay, pendejo! El Twitter del Meco. Arroba Uri-rojas. El mío, arroba Naisalvatori. Facebook, Pontexaco, Naisalvatori. Y no es mi maquillaje. No, sí es tu maquillaje, pinche puto.